Soy José Manzaneda, el coordinador de Cuba Información y como periodista he sido citado como testigo en el Tribunal Internacional contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Y mi papel es explicar la colaboración de importantes medios de comunicación del mundo con este bloqueo de Estados Unidos. Las campañas desinformativas y de mentiras contra, por ejemplo, las vacunas cubanas para la COVID-19 han supuesto una merma importante de ingresos que iban a ser destinados al sistema de salud público de Cuba. También he venido a mostrar mi caso de persecución judicial precisamente para callar la voz de Cuba Información que ha generado materiales precisamente denunciando esta situación y por eso precisamente he visto vulnerados absolutamente mis derechos como profesional de la prensa. Se pide en esta querella criminal seis años de cárcel para mi persona.